Estamos en la vereda Quebraditas, parte alta del municipio de Curinto, Cauca. Es una zona con un contexto bastante difícil por diferentes aspectos. Más sin embargo, por medio de las aves hemos querido visualizar y poder aportar significativamente a las comunidades para así tener una relación sana y vivir en armonía con la naturaleza. Esto nos ha dado la oportunidad de andar en diferentes veredas de la región, conocer su gente, andar por sus fincas cafeteras, andar en los caminos ancestrales, como ellos le llaman, y así poder tener experiencias significativas en torno a la región. Mi nombre es Javier Andrés Coaquí, mi rol en la ministeria es de director. En ella vamos a conocer más sobre las aves, sobre el cultivo del café, el control de enfermedades, cómo las aves son dispersadoras de semillas y sobre todo el café hogar de muchas aves. Mi nombre es Hamilton Dicue y soy el guionista de este documental. Aquí van a disfrutar de las montañas de Curinto, esta vez desde la vereda Las Cruces, y al fondo la vereda Yarumales. Desde allí van a conocer grandes historias y la relación que tienen las aves con sus comunidades. Comunidades indígenas, personas y campesinos que elaboran el café, tienen una relación muy grande con las aves, dado que los colibrís polinizan estos cultivos. Luego de los acuerdos de paz, se crean nuevos retos, nuevos desafíos, y nosotros como Natuaves hemos decidido aceptarlo. Hemos decidido buscar en la comba el palo, ser parte de la solución y no del problema. Queremos comunicar y visibilizar todo lo bonito que tiene el Cauca, apostarle a las aves, son un vuelo de esperanza. A través de este documental van a conocer las diferentes creencias que tenemos las comunidades alrededor de las aves, además de su rol que tienen en el medio ambiente y la importancia para los agricultores.